Nuestra vida tiene sentido solo en relación a los demás. El encuentro con los otros es lo que nos construye como personas, lo que nos ayuda a generar vida. ¿Cómo ser profeta en nuestro mundo diverso ante las nuevas encrucijadas y fronteras que nos plantean las migraciones internacionales? En principio vamos a valorar los caminos, por qué caminos transitamos. Es indudable que vivimos en una sociedad cada día más envejecida y que necesita de sangre nueva, de creatividad, para enfrentar los nuevos retos a los que nos planteamos. Y es un hecho que los migrantes vienen para quedarse, para construir un proyecto juntos. Esto es lo que nos queda bien claro cuando miramos nuestras estadísticas y cuando también observamos como los españoles hemos realizado por los proyectos migratorios a otros países, América, Europa del Norte. Por eso no tiene sentido seguir implementando políticas que primen el control sobre la hospitalidad, sobre la gestión de la diversidad, sobre la integración. Si no ponemos un acento en la integración y en la cohesión social, lo único que vamos a generar es barrios cada vez más empobrecidos, a veces caldo de cultivo para conflictos, para crear bolsas de pobreza en nuestro mundo. Tenemos una serie de encrucijadas también, yo creo que en las cuales nos estamos moviendo en estos días. Esas encrucijadas, a mi modo de ver, son cuatro. La primera es la encrucijada de la diversidad. ¿Cómo gestionemos la diversidad que enriquece nuestras sociedades? Pues necesita, en cierta manera, de nuestro cuidado, de atención, de compromiso. ¿Cómo gestionemos la diversidad será muy importante? Otra encrucijada, a mi modo de ver, es la indiferencia. El Papa Francisco ha hablado mucho de la globalización de la indiferencia, que parece anestesiarnos y que impide compadecernos con la realidad de los otros, y en especial de los que más sufren. Una tercera encrucijada, creo que es la indiferencia. Cuando anteponemos el dinero, el miedo, muchas cosas, ¿no? A la dignidad de la persona, se acaban en muchos casos legitimando la pérdida de derechos humanos en contextos. Algunos contextos que vemos bien claro, en fronteras y a veces en nuestro territorio. Episodios que nos avergüenzan y yo creo que no podemos seguir consistiendo estas prácticas reiteradas dentro de nuestras fronteras con esta vulneración de derechos. Y por último, la última encrucijada, a mi modo de ver, es la desigualdad. Una desigualdad que sigue creciendo a pasos agigantados en el mundo y también en nuestro país, en nuestra sociedad. Un mundo desigual nos perjudica a todos y deja en la miseria a millones de personas en todo el mundo, perpetuando además un status quo donde el poder sigue estando en unas mismas elites a nivel mundial. Por último, me gustaría hablar de las flechas amarillas. ¿Cuáles son esas guías que nos ayudan a seguir en el camino? Una de ellas yo creo que es la hospitalidad. Por una parte, las comunidades de hospitalidad abren nuevos caminos de revitalización de la vida en común dentro de nuestros contextos, en una manera de anunciar la buena noticia, el Evangelio. Y también creo que es una manera muy importante en la que podemos compartir techo, vida, con las personas más vulnerables. Otra flecha amarilla, otro eje por lo que podemos caminar es que tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que vivir unidos, unidos en la misión. Eso es fundamental. Mirar la realidad desde la diversidad, con miradas y perspectivas diversas, pero con una mirada común. Esa creo que es otra de esas flechas amarillas. Además, un eje importante es que no nos podemos quedar parados. Tenemos que salir a la calle y encontrarnos con la realidad a ras de tierra. No podemos seguir viviendo en torres de marfil. El mismo Papa Francisco nos habla de que la Iglesia tiene que salir a la calle, tiene que arremangarse, tiene que salir, tiene que ser hospital de campaña, acoger a los demás. Cuando salimos a la calle, no lo hacemos para vender un eslogan o decir que buenos somos, sino para comunicar una buena noticia. Una buena noticia que nace de la alegría, del compromiso. Y necesitamos para eso mucho discernimiento, creatividad, audacia. Creo que otra flecha amarilla es la incidencia pública. Un elemento muy importante que nos ayuda a la transformación social que se tiene que cimentar en la cercanía a los pobres y a los excluidos y sobre un análisis social. Yo creo que esto es fundamental. Y por último, me parece que una guía importante es que necesitamos vivir enamorados y enraizados. Vivir enraizado es reconocer que todo ser humano es como un árbol que hunde sus raíces en cosas importantes que dan sentido a nuestra vida, que hacen fluir a borbotones la savia por nuestros brotes, por nuestro tronco. Y creo que esas raíces que hacen nutrir nuestro árbol, pues tienen nombres y apellidos. Es nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente en el fondo. Y para los que somos creyentes, Dios. Vivir enraizado significa vivir agradecido con aquello que nos da la vida, que da sentido a nuestra vida. Y para acabar, creo que un elemento fundamental es vivir enamorado. Vivir enamorado significa cuidar y alimentar esa experiencia primera, que da sentido a todo lo que hacemos. Nuestra tarea es apasionante, pero a veces es dura y necesitamos mimar esa experiencia primera. Es como en las parejas, ¿no? Cuidar el amor, cuidar esa gran amistad o esas grandes amistades que tenemos en la vida y que nos dan sentido. Acordarnos y hacer memoria de ese primer encuentro. Como decía el padre Arrupe, ¿no? Aquello de lo que nos enamoremos, lo que arrebate en nuestro corazón, nuestra imaginación lo afectará todo y lo decidirá todo. Gracias. 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 Gracias.